Acá en la tele les damos la bienvenida y empezamos a analizar, bueno, las últimas noticias o lo que está en boca de todo el mundo. Vamos a estar, por supuesto, con un tema que remite directamente a nuestro país, pero no podemos seguir esquivando una suerte de puesta a punto de lo que está pasando en Argentina. Vamos a repasar primero la crónica, las declaraciones de la propia Cristina, que les recuerdo se da en un marco o en un contexto en el que se le acusa, se piden años de condena para la mandataria actual, que en realidad da para mucho análisis, ¿no? Algunos sostienen que en realidad lo que están evitando es que sea candidata. Este proceso podría evitarlo de alguna manera. Finalmente, es contra Cristina, contra el peronismo. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Mirá. Manifestaciones de respaldo a Cristina Kirchner. La vicepresidenta argentina, enjuiciada por presunta corrupción, recibió al fin de semana el apoyo frente a su domicilio en Buenos Aires. La convocatoria, lanzada por redes sociales, congregó a miles que se manifestaron para rechazar el pedido de la Fiscalía de 12 años de cárcel para Kirchner y su inhabilitación política. La decisión de la Alcaldía de Buenos Aires de cercar con vallas el domicilio, despertó una espontánea convocatoria al lugar que fue escenario de vigilias y también manifestaciones desde el lunes pasado, cuando Fiscalía elevó su acusación. La policía reprimió con camiones hidrantes y gas lacrimógeno, pero los manifestantes perseveraron y consiguieron llegar hasta la puerta del domicilio de la vicepresidenta que por la noche les dirige un discurso. ¡Viva! Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta, a los que piensan diferente. Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse y hacerse cargo de lo que quieren, exterminar al peronismo. Kirchner fue acusada junto a otras 12 personas por los delitos de la asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas en una causa sobre supuesta corrupción en la licitación de obras públicas cuando ejercía la presidencia entre 2007 y 2015. En contraste con los incidentes en Recoleta, otras manifestaciones de apoyo a Kirchner transcurrieron pacíficamente, entre ellas las realizadas en Tucumán, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, al sur de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ven lo que está pasando en la vecina orilla? ¿Cómo lo ves, Pepe? El miércoles hablaba con un periodista argentino, Ignacio Montes de Oca, que es un periodista de investigación, trabajaba mucho tiempo en TN, en Clarín y ahora trabaja en forma independiente. Y le decía, la verdad que a mí me da mucho miedo lo que está ocurriendo porque de aquí a un enfrentamiento civil están a un paso. Y él curiosamente me decía, mirá que tal vez en otro momento sí, pero hoy el apoyo que tiene Cristina Fernández a nivel popular es muchísimo menor al que podía haber tenido dos años atrás. Y eso claramente se puede ver porque en estas imágenes que veíamos hay muchísima gente, pero realmente esta misma situación años atrás hubiese llevado a una multitud de la cercanía de su domicilio. No quiero decir que no tenga apoyo, lo tiene, pero es bastante menor. Hoy las encuestas sobre Cristina Fernández dan un 22% de aprobación, algo bastante bajo. Y después, por otra parte, me preocupa esta situación que es increíble porque esta es la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, depende del jefe de gobierno de Rodríguez Larreta, que es opositor al gobierno nacional y es una policía independiente que depende exclusivamente del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, podía haberse dado el caso de que el presidente hubiese ordenado a que actuara la policía federal argentina y se hubiesen concentrado y enfrentado policías con policías. Y una situación muy compleja. Por suerte, creo que primó la razón. Primero, la sin razón no tenía ningún sentido ir a sacar, a poner esas vallas ahí a ese lugar. Fue una provocación absolutamente innecesaria. En el entendido de que se estaba dando una situación muy compleja para los vecinos del lugar. Pero fue una provocación, la aprovecharon y por suerte alguien con buen tino no mandó a la policía federal porque se hubiese dado un enfrentamiento de características más importantes. Y después que empieza a correr sangre, ya es muy difícil volver atrás. Es cierto que la Argentina tiene una historia trágica. Yo les recuerdo que el 16 de junio de 1955 la aviación naval y la Fuerza Aérea Argentina bombardearon la Plaza de Mayo intentando derrocar al general Perón. La bombardearon. O sea, imagínense un bombardeo en la Plaza Independencia. Bueno, de ahí que está surgiendo también esa comparación entre Cristina y Evita. ¿Le cabe? No, son momentos históricos totalmente diferentes, son situaciones diferentes. Lo que hay acá, hay algunas cosas claves para entender todo esto y es una figura que está presa y que nunca se quebró y que jamás habló, que es Lázaro Guáez. Ese funcionario bancario del Banco de Santa Cruz, un trabajador bancario que terminó siendo multimillonario con más de medio millón de hectáreas en la Patagonia, con 1.642 propiedades y con más de 900 vehículos y que todo indica, de acuerdo a las investigaciones judiciales, que fue el hombre que actuó de alguna manera apoderándose de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Néstor Kirchner fue gobernador durante mucho tiempo. Y esa es la gran figura que hoy sigue estando presa, que no ha hablado nunca, no se ha arrepentido nunca, aun cuando sus propios hijos están también presos. Y es la clave de todo esto. Y Cristina Fernández, en sus últimas apariciones, dijo, yo no soy y nunca fui amiga de Lázaro Guáez. También es cierto que no es necesario ser amigo de alguien para que sea tu testaferro o tu socio. Y en este caso, este hombre sigue siendo para mí la figura clave y no veo a nadie pidiendo su libertad. Bien. Pablo, feliz cumple, estimado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí no me sorprenden este tipo de acciones en Argentina, digo, es común, es claro. Yo he escuchado hoy en la mañana que, en realidad, un poco lo que decía Pepe, estas manifestaciones comprendían un par de cuadras de gente y no mucho más que eso. Eso es una realidad. Lo que pasa es que el sistema político y el oficialismo en la Argentina tampoco ayuda a esto. Es lo que hablamos dos por tres acá, ¿no? Que se habla que hay una persecución sindical, quieren extinguir el peronismo. Y entonces eso arenga, claramente, a los seguidores políticos a una actitud que, de pronto, no es la mejor. Pero yo pude acceder al pedido de la fiscalía en cuanto a estos 12 años de prisión por asociación ilícita y los embargos y demás que se solicitan, que son hechos objetivos. Estos son hechos objetivos. Entonces, cuando uno escucha que hay una persecución política, que hay una presión judicial a los efectos de lograr una condena de la extinción del peronismo, usted fíjese una cosa, el fiscal, a muy grosso modo, ¿no?, porque es bastante extenso, a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Carlos Kirchner y cuatro o cinco personas más, solicita, lógicamente, una pena de asociación ilícita para delinquir y otros delitos más, ¿verdad?, y lo divide en años. Pero, ¿por qué lo hace? Y, aparte, fundamenta este pedido en la solicitud de un embargo preventivo de, escuchen con atención, ¿no?, todos bienes que están comprobados que están en su patrimonio. 145 bienes inmuebles, 45 vehículos, 2 barcos, 18 cuentas bancarias, 11 participaciones en sociedades anónimas. Y eso está en su patrimonio. Eso, no, eso es lo que está registrado en los registros inmuebles. Y con todo eso, ¿cómo alguien puede dudar de que la señora se pasó de la raya, de que hay algo raro? Pero es que no termina acá. A su vez, el fiscal solicita también el embargo preventivo de los hijos, Florencio y Máximo, de 25 bienes inmuebles que estaban, lógicamente, a nombre de ellos, que fueron cedidos por su madre, más un embargo de cuentas bancarias de 5 millones y pico de dólares y 58 millones de pesos a los hijos. Entonces, cuando uno escucha esto, que son bienes que están registrados, no es que se inventan, y se están buscando más bienes, lógicamente, para incautar, uno dice, a ver, ¿de qué se le acusa? Porque, yo no sé cuánto gana un presidente de la Argentina, pero por más que gane mucho dinero, me parece que ahorrando este patrimonio no se hace, por más que tuviesen un patrimonio anterior. Entonces, cuando uno ve esto, dice, la pucha, pasaron 12 años y esta gente tiene todos estos bienes. ¿No habrá algo raro? Lo que hablaba hoy de Lázaro Váez. Yo vi con retroexcavadoras en los informativos que era tanto el dinero que había que estaban haciendo pozos para donde la tenían enterrada. Entonces, si el sistema político no baja un poco el perfil de la situación y dice que la justicia actúe, porque esto que estoy diciendo yo, está registrado estos bienes. Por lo cual, algo raro hay, que se termine de investigar. No es que se están pidiendo 12 años de pena por un humo que se está creando en los juzgados, ni que los fiscales están en contra de tal o de cual. ¿Y por qué no se les pudo comprobar nada durante el gobierno de Macri, por ejemplo? No, es que ha tenido varias denuncias y varios procesos. Sí, sí, pero en definitiva no fue acusada de nada. No, no, y se han diluido. Pero esto, ojo, no quiere decir que sea culpable, vamos a entendernos. Pero hay determinados elementos que uno entiende que su patrimonio no es acorde a los puestos que existieron durante estos 12 años dentro del Estado. Me parece a mí que un hijo mío tenga 5 millones y medio de dólares y nunca trabajó, es raro. Que tenga 45 inmuebles y es un poco más raro. Entonces, cuando uno ve estos hechos objetivos, dice, ¿no habrá pasado algo acá? ¿Será una persecución? Entonces, como la Argentina es muy particular... No, pero además, perdón, no, pero con todo ese patrimonio, muchos que siguen muy enfervorecidos en la defensa de Cristina Fernández, justamente la corren por izquierda, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? Es que no hay... No cierran mucho. A ver, vamos a entender. No hay peor... El Partido Comunista firmó una declaración de apoyo o de rechazo a la persecución judicial. Bueno, está bien, bueno. Bueno, no. Pero a ver, si vos me dijeras, una mujer de izquierda que vive y pregona tal cual como es, un Pepe Mujica, no, pero ¿estás hablando de una mujer que es multimillonaria por todo lo que estás diciendo? Pero esto fue lo que solicitó el fiscal, que son bienes que el fiscal encontró, que los encontró. Estamos hablando de 11 participaciones. No se cuestiona nada de eso por parte de quienes la siguen. Tienen participación, el fiscal encontró 11 empresas, entre ellas algunas constructoras, en el cual Cristina Fernández y otros más que están en la vuelta, tenían acciones. No se sabe la cantidad de acciones. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Hubo o no un enriquecimiento ilícico? No lo sé. Pero algo raro hay. Por lo menos tienen que investigar y después conversamos. Pero, ante todo esto, más los bienes que se puedan seguir encontrando, quieren derrocar al peronismo, extinguirlo, hay una persecución política. Volvemos a lo de siempre. Cuando hay una denuncia penal por determinada cosa, el sector de la oposición o el sector del oficialismo dicen hay una persecución política para intentar extinguir el peronismo. Pero ese cuento con esto, la verdad que se diluye. ¿Existe o no existe el law fair? Lo que es la persecución judicial por definición. Más allá de Cristina Fernández. ¿Existe o no existe? Bueno, quizás sí. Pero en este caso en particular, con este patrimonio que estamos hablando, por lo menos, por lo menos, da para sospechar un poquito, por lo menos. Valeria. Yo tengo una visión diferente, quizás basada en hablar con muchos compañeros que viven allá. Y la realidad es que los políticos de Argentina, esto que le pasa a Cristina Kirchner, no le pasa solo a Cristina Kirchner. Porque Macri tiene un patrimonio muy similar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Macri también tiene denuncias judiciales, tiene causas abiertas. Y por eso está bien. Entonces, creo que tiene que ver con un sistema político argentino bien distinto al nuestro. Por suerte, el nuestro, con todas las carencias que podemos llegar a entender que tiene, es mucho más cristalino que lo que sucede en la Argentina. Entonces, yo tengo una frase de algunos compañeros que creo que refleja claramente la visión que tienen de la política. En esto que decía Victoria, decía de izquierda, ¿no? La realidad es que ellos lo que ven es que en Argentina todos los políticos se enriquecen. La diferencia es que hay políticos que se enriquecen y le hacen pasar hambre al pueblo. Y hay políticos que se enriquecen y reparten al pueblo. Entonces, la visión que hay de Cristina es que el mejor momento que vivieron los trabajadores o el pueblo trabajador en Argentina fue con el gobierno de... En realidad con el gobierno de los Kirchner, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo saco de resumen? Que lo ven como lo menos peor. Ven al peronismo como lo menos peor en la política argentina. Hablo de los trabajadores, obviamente no hablo de todo el pueblo argentino. Que, si tú ves quienes respaldan las movilizaciones del peronismo, es la parte más popular del pueblo, digamos, ¿no? La gente más pobre del país, la clase trabajadora. Bueno, muchísimos sindicatos en Argentina libremente hacen campaña por... Los sindicalistas allá, vale. Son de temer, ¿eh? Bueno, por eso te estoy diciendo. Son de temer. Vos en un momento cometiste un error cuando hablaste, es tu cumpleaños, entonces te lo disculpé, que vos decías persecución sindical, dijiste. Y después dijiste persecución política. Entonces, en Argentina, yo no sé si en realidad es que sea persecución, sino que los actores, tanto políticos como sindicales, actúan de una forma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Entonces, es muy difícil hacer el paralelismo. Si lo que pasara allá, una décima parte pasara en Uruguay, habría un horror de todo el pueblo uruguayo. Yo no... Entiendo, pero mirá que yo no, no, Valeria, no hago un paralelismo. No, es que es imposible hacerlo. No hago un paralelismo. Es imposible hacerlo. Yo tampoco sé si aplica, pregunto, el paralelismo que tú establecías entre Macri y Cristina. Macri, empresario, en todo caso hablamos de otro tipo de corrupción. No, no. Y además hereda fortuna de sus padres. Macri tiene causas. Sí, pero entendés que es un enriquecimiento distinto. Uno como funcionario público y otro como empresario. Bueno, yo no justifico. Yo en realidad no tengo la posibilidad de decir si alguno de los dos fue ilícito o no fue ilícito. Yo, viendo las causas que tuvo Macri, no sé si en realidad no fue ilícito también su enriquecimiento y el de su familia y la conexión con trabajar para el gobierno. O sea, una causa muy similar a la que se le plantea hoy a Cristina. Entonces, por eso digo que yo creo que es un problema de los políticos argentinos que creo que han perdido absolutamente la credibilidad con un nivel de corrupción altísimo. Y lo que está jugando hoy también es el tema de los fiscales y creo que se le achaca también al propio presidente argentino con este pedido de juicio político que me parece realmente... Vi varias veces la entrevista que le hicieron y no dijo ni amenazó de ninguna forma al sistema judicial. Le hicieron un paralelismo entre el fiscal... Esto fue por el comentario de Nisman que fue asesinado, ¿se acuerdan? Y lo que dijo el presidente argentino fue... Cuidado, espero que no le pase lo mismo al fiscal actual que enuncia a la vicepresidenta. No, fue una amenaza explícita... Fue algo muy infeliz, amenaza o no. Porque aparte no resiste archivo. Porque él, cuando se sucedió lo del fiscal Nisman, él decía que era una muerte dudosa, que no era un suicidio y ahora en esta entrevista dijo que él se había suicidado. O sea, lo digo, para mí es el problema del sistema político que tiene Argentina que es absolutamente permeable a la corrupción y que realmente creo que es algo... Yo, por lo menos desde que tengo memoria, desde presidente saliendo en aviones corriendo, de la época de Menem... Yo la verdad digo, ¿qué político en Argentina fue cristal... ¿Qué gobierno hubo cristalino? Todos, por lo menos tres. A ver, esperen, falta Pupo y después... Estoy un poco... Quedé un poco absorto porque después esta defensa que hace Ripoll de Alberto Fernández, del Perón... Yo no defendí a nadie. Bueno, no... No pongas palabras en mi boca que no... Yo no puse ninguna palabra. No, dijiste, defiende, defiende. Quedó absolutamente claro, el televidente lo tiene claro. No, no, yo trasladé lo que piensa gente argentina. El televidente tiene claro... Personas de la Argentina. Tiene claro que lo que acabás de decir de Alberto Fernández, para ser muy generoso, habría que decir que, yo qué sé, que fue una velada amenaza al sistema judicial argentino, una expresión por demás infeliz, en una entrevista, en un medio de derecha además lo hizo. ¿Te parece que argumenta un juicio político? Por demás infeliz. Yo creo que cuando hablamos de peronismo, hablamos de fascismo. El fascismo ha ido reconvirtiéndose con el kirchnerismo hacia un... Cambiando de signo, de la derecha hacia la izquierda. Eso es lo que hoy tenemos. Y por eso existe una solidaridad de distintos presidentes y políticos de toda Latinoamérica. En general, políticos además que encubren la corrupción y la delincuencia, que se han solidarizado con esta situación. A mí me da profunda pena por la República Argentina, por el tristísimo papelón que están haciendo, pero además es un papelón en el cual nosotros no estamos inmunes. O sea, en algunas cosas vamos en camino. Bueno, entre otras cosas hay siete legisladores uruguayos y un partido político uruguayo que se ha solidarizado con la señora Cristina Fernández. ¿Podemos seguir después de la pausa? Sí, sí, quiero decir que me da mucha vergüenza y me da tristeza algunas cosas que he escuchado recién. Pero igual retomamos contigo después de la pausa. Antes de ir a la tanda. En la vida siempre hay diferentes opiniones, pero hay algo en lo que todos coinciden. El préstamo...